hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este me gustaría hablar sobre las mentiras de pedro sánchez y esto al final no es opinión mía no es que lo diga yo sino que son los hechos es la hemeroteca no pedro sánchez en su campaña electoral etcétera etcétera pues dijo que nunca pactaría con pablo iglesias no lo dijo así dijo no dormiría tranquilo gobernando con pablo iglesias no teniendo pablo iglesias en mi gobierno al día siguiente salió en la televisión los dos juntos firmando un acuerdo de gobierno en el que pablo iglesias iba a ser vicepresidente del gobierno al día siguiente otra de las mentiras dijo que nunca pactaría con con bildu ya hemos visto cómo ha pactado varias veces con bildu cómo ha pactado con esa gente increíble increíble también nos dijo que no iba a indultar a los condenados por el proceso los independentistas catalanes que hicieron ese auto esa votación ilegal para la autodeterminación de independencia de cataluña de forma también totalmente ilegal se saltaron un montón de leyes y fueron condenados por malversación de fondos y por sedición sedición que es un delito terrible y muy muy gordo dijo que no los iba a indultar y al final los acabó indultando para poder seguir en el gobierno etcétera etcétera otra de las cosas interesantes y es que que no nos olvidemos que sánchez llegó a la presidencia del gobierno gracias a la moción de censura contra mariano rajoy una moción de censura provocada por la corrupción de varias partes del partido popular que al final consiguió el poder gracias a la corrupción de que había eso como dicho en ciertos sectores del pp ahora que ha hecho ha eliminado bueno ha eliminado no ha reducido las penas para el delito de malversación de fondos que es un delito que en el 90 por ciento de los casos malversación de fondos públicos que en el 90 por ciento de los casos afecta a políticos es decir ha reducido las penas a los corruptos él llega gracias a la corrupción que había en el pp y ahora está haciendo todo lo contrario que es favorecer la corrupción reduciendo las penas que se imponen es absolutamente increíble increíble imaginaos si el partido popular hubiera hecho esto reducir las penas por en malversación de fondos que hubiera pasado que hubiera pasado las calles arderían si en ese caso seguro más cosas porque hay un montón bueno ha eliminado el delito de sedición eso no es una mentira no dijo que no lo iba a eliminar pero ha eliminado el delito de sedición que es algo gordísimo si hay una mentira porque nos dice esto es para e igualar nuestro ordenamiento jurídico al del resto de europa pero qué dices el resto de europa no tiene el delito de sedición mentira mentira ves otra mentira también nos han estado diciendo que hay muchos impuestos que no pueden bajarlos porque europa no les deja pero luego ves a portugal haciéndolo a tal país reduciéndolos oye y luego al final españa lo reduce y es como a ver pero si nos habías dicho que europa no te dejaba que me estás contando o sea mentira tras mentira tras mentira y es que lo de la rebajar las penas para el leído de malversación es increíble porque mira curioso que eso beneficia a un condenado hace poco del partido socialista en andalucía es que absolutamente increíble si eso lo hubiera hecho el pp bueno bueno que mantendríamos el país parado una semana como mínimo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y